Amarte Era el único destino que me existía Todo era tan hermoso Y me sentía tan dichoso Hasta ese día en que llegó tu cruel despedida Ya no existen alegrías Solo quedan agonías Ya, ya te vas Y te cansé de mil lágrimas Y ya, ya le das A mi existir Y punto final Pues las noches son muy frías Llenas de soledad Y sin ti la verdad No vivo más Pues las noches son muy frías Llenas de soledad Y sin ti la verdad No vivo más Y sin ti la verdad Y sin ti la verdad No vivo más Pues las noches son muy frías Y sin ti la verdad No vivo más Ya, ya te vas Ya, ya te vas Ya, ya te vas Ya, ya, ya te vas Mami sin ti, que no le vas, que ya te vas Mami sin ti, me cuento que te amo con mi vida Que ya te vas, que ya te vas